No hay nada como el cariño de una pobre madre Por más que uno es sin gato no saben comprenderla Pero eso no dicen los hijos sin conciencia En vez de agradecerla tratan de olvidarla Por eso Diosito lindo pido que conserves Su vida por muchos años a mi madrecita Porque en este mundo ella es más querida Como las flores del campo en la primavera Madre, solo hay una y no se parece a ninguna Momentos cuando me acuerdo de mi madrecita El corazón me duele, lágrimas me caen Por eso quiero morir antes que ella muera Para no estar sufriendo sin ningún consuelo Por eso Diosito lindo pido que conserves Su vida por muchos años a mi madrecita Porque en este mundo ella es más querida Como las flores del campo en la primavera Cuando tú eras niño creciste en su poder Ahora estando lejos te olvidas de su querer Cuando tú eras niño creciste en su poder Ahora estando lejos te olvidas de su querer Cuando tú eras niño creciste en su poder Ahora estando lejos te olvidas de su querer Ahora estando lejos te olvidas de su querer Este homenaje para todas las madrecitas en su día Les canta Juan Gaspar y Lejanías del Perú En Sound Music Julio Coliantes Y nos vamos al distrito de Bolognesi Provincia de Payasca, departamento de Ancash Les canta Juan Gaspar y Lejanías del Perú Personas Creros Como las mulas simpишas Cuando tú eras niño creciste en su poder